...materiales como han sido los arcos, el árbol, los palos, ahora los pañuelos y el siguiente instrumento que vamos a utilizar son las barras. La siguiente danza se llama las barras de San Vicente de la Sonsierra. Esta es la danza más representativa del pueblo. En ella se define la situación fronteriza que tuvo San Vicente entre dos reinos tan poderosos como fueron el reino de Castilla y el reino de Navarra. Este baile, como su nombre indica, se baila con barras metálicas. En él las parejas van bailando, uniéndose en un coro en el centro, haciendo después un puente, único punto de unión entre ambos reinos. Un fuerte aplauso para las barras de San Vicente de la Sonsierra. Un fuerte aplauso para las barras de San Vicente de la Sonsierra. Un fuerte aplauso para las barras de San Vicente de la Sonsierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!